¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android, qué gusto saludarlos una vez más. Porfa, suscríbete, ayúdanos a seguir creciendo y nosotros te ayudamos a que le saques lo mejor a tus dispositivos. Estamos trabajando con el Galaxy F12, te vamos a enseñar cómo puedes realizar una captura de pantalla para que puedas capturar lo que sea que tú desees, un screenshot. Del lado derecho tenemos el botón de encendido apagado, el botón de volumen abajo. Los presionaremos al mismo tiempo en la pantalla que deseamos capturar. Inmediatamente hace el screenshot, le damos acceso a la carpeta de capturas de Samsung y allí podemos encontrar ahora nuestra captura de pantalla. Podemos abrir con fotos o con galería, lo que sea de tu preferencia. Utilizaremos galería, puedes seleccionar entre solo una vez o siempre. Vamos a ponerle en solo una vez y aquí tenemos el screenshot. Ya tú puedes modificarlo, editarlo, eliminarlo, enviarlo o cualquier cosa que tú desees. De esta manera rápida y sencilla, hacemos el screenshot en el Galaxy F12. Esperemos que te sirva el video, compórtalo con alguien más. Por favor, regálanos un like, suscríbete, déjanos comentario. Checa la descripción, encontrarás más tips, trucos, configuraciones para el Galaxy F12. Cuídate mucho, te saludamos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.